Bueno, como se enteraron ayer, ya salieron los resultados, sufrí una distensión en el doctor izquierdo. Según lo que me ha dicho el doctor, es por lo menos una semana de par, así que no estaría llegando para el partido el martes. No sé si llegue al inicio del campeonato en Arequipa con Belgar. Ojalá se pueda dar, la verdad que es feo estar lesionado, pero igual tampoco me voy a apurar. La idea es recuperarme bien y si no es con Belgar, ojalá que podamos pasar de fase y poder estar a disposición del entrenador para lo que sigue la copa. Rafael, por acá Mario Escobar de Directive Sports. Quería consultarte sobre esos primeros minutos ante Carabozco, que recientes o te comienzas a sentir mal por la lesión. ¿Qué pasó por tu mente? Y luego ahora que ya sabes los resultados, ¿cómo valoras el hecho de que al equipo se pueda resentir, sobre todo en la medular, teniendo en cuenta que tú eras una de las piezas más importantes del club? Bueno, el sábado en la noche crema ya me sentí. La verdad es que pensé que estaba al 100%, por eso intenté jugar el martes. Como dice, me sentí rápido, la verdad es que pensé que iba a aguantar un poco más. Lamentablemente no me dio para más. Y ahora con los resultados, la verdad es que no fue una sorpresa para mí el resultado. Fue más o menos lo que tenía previsto de la lesión. Y con respecto a la otra pregunta, sé que hay muy buenos compañeros que están haciendo muy bien las cosas. Está Jesús, está Barreto, que tranquilamente pueden ocupar esa posición. Así que por ese lado creo que no va a haber ningún problema. Hola Rafael, ¿qué tal? Buen día. Vuelta a Raya en que esports. Queda claro que la seguida de partidos ha cobrado, en tu caso, esta lesión, ¿no? Porque en 10 días la U jugó cuatro encuentros, contra Huracán, contra Boca, la noche crema, de ahí contra Carabozco. Eso, sin duda, implica esta lesión que te ha dado. ¿Y cuánta bronca te queda por no jugar en este partido decisivo el día martes? Seguramente no estar en el debut en la Liga 1 o con el equipo. La verdad es que una lesión viene por muchas cosas, ¿no? Esta específicamente no te diría por qué fue. Creo que todo fue muy bien medido. Si bien fueron partidos muy seguidos, no jugué todos. Se manejó más o menos los tiempos que se jugó. Así que no te podría decir, la verdad es que le pudo pasar a cualquiera. Obviamente triste por no poder jugar ahora el martes, por la lesión, pero consciente que recién empieza. Que el año es largo, que después de todo es una lesión corta. La verdad es que es una semana, se pasa volando. Así que espero que sea solo esa semana y no más tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!